Muy buenas gente, soy Prodigy y bienvenidos a un nuevo video. Tenemos nuevas noticias el día de hoy, la primera de ellas es que ya finalmente tenemos la fecha para la llegada del nuevo Firebreak legendario. Previamente ya tuvimos a Outrider legendaria y ahora vamos a tener nuevamente un operador de Black Ops en su versión legendaria que llegará el día 30 de diciembre y terminará la ruleta el día 19 de enero en América y en países como España llegaría el 31 de diciembre y terminaría el 20 de enero. Y la skin especial de Firebreak va a tener cosas especiales como un contador de bajas en la muñeca, también un emote especial para antes de saltar del avión en el Battle Royale, una caja de loot especial para después de que eliminemos al enemigo. Y también tendrá una skin especial para la habilidad de operador del multijugador del Purificador, que en realidad no cambia su apariencia, simplemente es el Purificador con una skin, el fuego tampoco cambia y a mi parecer se sigue viendo mejor el Purificador legendario que dieron gratis antes. Otra cosa que tendrá el personaje son emotes especiales para cuando haga su aparición en el lobby, que estos si me gustaron bastante, sobre todo el emote donde llega y se pone loco con el Purificador. También va a tener diálogos especiales que van a ser diferentes a los que ya conocemos de Firebreak. Mmm, bacon. Sí, sí, están muy muertos. ¿Eso es un peligro? Suena como un peligro. Another day, another victory. Keep away from fire. Another day, another victory. Get smoked. Burn onto the ground. Love the smell of burnt flesh in the morning. Burn, baby, burn. Y una vez que logremos conseguir el personaje en la ruleta, esta va a ser la cinemática que va a parecer que simplemente no me canso de verla. Díganme si no es la mejor cinemática de personaje legendario que hemos tenido, inclusive la música es como de película y le da un toque muy diferente. Y Firebreak no llegará solo en la ruleta, sino que también va a llegar acompañado de la skin legendaria de la nueva D13 Sector, que va a ser una skin con una apariencia como de submarino antiguo, además de que va a tener varias llamas. También el disco va a estar en llamas y la animación de muerte va a hacer que cuando eliminemos a un enemigo va a explotar, pero al parecer lanza como engranajes al momento de hacerlo. En el emote vendrá uno en el que comienza a sacar llamas de sus manos y después incendia todo. También habrá cosas como una skin épica para el hacha, la M13 y la Molotov, que originalmente se creyó que iba a ser una skin legendaria para la Molotov, pero que al final por alguna razón fue épica. Todavía no se sabe si va a llegar una skin legendaria de la Molotov porque si estaba en los archivos, pero ya veremos más adelante si deciden agregarla. Y para el Battle Royale también van a venir unas alas y una skin épica para el camión. Y en el relleno, que no puede faltar, vamos a tener una tarjeta de visita legendaria y un avatar legendario. Y como dije, la ruleta llega el 30 de diciembre, pero no va a llegar sola, sino que también ese día vamos a tener la nueva actualización de la tienda de créditos, donde vamos a tener una nueva MX-9 épica totalmente gratis, de color morado y con animación. Y también va a llegar una skin de la pala que para aquellos que no la hayan podido conseguir en su momento, simplemente tendrán que comprarla y el juego la va a desbloquear en su armero. Y también tenemos información sobre algunos errores y cambios que hay actualmente en el juego, que Activision continúa moviendo cosas para mejorar y también para cambiar algunas cosas, pero desafortunadamente también ocasiona que aparezcan nuevos errores. Y primero vamos con el cambio que fue en la skin legendaria de la AK-47 Drat Gold, en la cual ahora tenemos un cambio en la mira. Del lado izquierdo pueden ver la mira que teníamos anteriormente y del derecho la que tenemos ahora. Como pueden ver, ya se le quitaron esos enormes picos que tenía en la mira y ahora es más limpia. Algunos opinan que antes se veía mejor y otros que ahora es más cómoda de utilizar. Desde luego ya dependerá del gusto de cada quien, así que díganme ustedes si creen que este cambio era necesario o si la skin estaba mejor como era antes. Y ahora que ya hablamos del cambio, ahora pasemos con el error que tiene que ver con la ruleta de la PKM legendaria, en la cual si bien recordamos, tiene una skin del perro para el Barrel Royale que hace que tenga cuernos y nariz roja. Hasta ahí todo bien, todo bonito, pero resulta que esta skin tiene un bug, y es un bug el cual hace que los perros se vuelvan prácticamente invencibles. Y como pueden ver en el gameplay, la persona que es atacada por esos perros, les dispara y les vacía cada cargador que puede y simplemente no los elimina, los perros continúan atacando y lo van a seguir haciendo hasta que lo eliminen. Este error se encuentra actualmente en el juego y si alguien se llegó a topar con estos perros y por más que les disparaba no los eliminaba, no era su teléfono, no era su internet, era esta skin que tiene un error. Desafortunadamente hay personas que aún sabiendo que es un error, lo siguen utilizando para poder sacar provecho, cosa que no les recomiendo porque ya está en las reglas que cualquier persona que saque provecho de un error, inclusive si fue un error de la empresa, puede ser baneada. Así que a menos que quieran que su cuenta sea eliminada, les recomiendo que no utilicen esta skin hasta que resuelvan el problema y ahora sí ya la puedan utilizar normalmente. Y hasta aquí dejamos la información del día de hoy, espero que les haya gustado el video y si fue así y no están suscritos, los invito a que se suscriban y activen la campanita para no perderse de ningún video que se suba. De igual manera no se olviden de dejarse un buen like, ya que con eso me apoyan mucho para que YouTube nos recomiende y seguir creciendo. Me despido y nos vemos en el siguiente video.